Al ser un campeonato argentino uno siente la adrenalina, la emoción de ir a correr con tanta gente y un nivel impresionante de atletas y busca prepararse de la mejor manera. Por ahí siempre en carrera es distinto porque pueden ocurrir problemas técnicos o alguna dificultad que no está acorde a nosotros, pero bueno, se trata de dar lo mejor posible. ¿Cómo pensás e imaginas que va a ser la carrera? Mira, para mí, como tengo un poquito de experiencia en el tema de esto, creo que va a ser una carrera rápida al ser una distancia corta y con la corriente del río a favor, hay que estar muy atento a la punta. A nosotros nos va a costar por ahí mantener una cierta punta adelante, digamos, pero se tratará de dar lo mejor posible. Esa es la primera vez que voy a correr fuera de la provincia y para mí creo que va a estar bueno como experiencia. Creo que es un nivel bastante alto para lo que estamos preparados ahora, pero probablemente hay que comenzar, ¿viste? Así que, bueno, estamos en eso y lo que me siento seguro en el tema del agua, natación, ahí es mi fuerte, así que daré lo mejor ahí y bueno, después tratar de mantener en la parte de ciclismo y pediatrismo también ando bien, pero bueno, hay que ver cómo llegamos a la última etapa esa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!